Música Nunca en mi corazón, en ti en mi vida, te abro la puerta, sé que estás... ¿Qué pasó, tío? 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 ¿Cómo puede ser así? Cago en la onda. ¿Y cómo dice mi gente? Espérate que no... ¿Qué onda? No sé. ¡Cuánto llegue a este mundo! ¡Viva el rebeldito! ¡Gracias! ¡Viva el rebeldito! ¡Viva el rebeldito! no 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 Ella es la pupina. ¿Fabriela todavía o no? Oye, la Fabriola se fue. Está muy barato. ¿Cuántas películas? ¿Cuántas películas? Depende porque tiene para expandir. Está volando a las piernas. ¡Estoy corriendo! Tomate el capo. La persona. Ya. ¿Puedes grabarme? Me voy a botte igual a la cara ahora. ¡Grabame a mí y ellos no importan! ¿No importan la musculosa? ¿Te enseñas a ser musculosa? ¿Qué? Ahora, grabalo. Pati. Saluda. 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 Estudiosa. Estudiosa. Ella es dar y toda esa es la humanita. El preciosa es la persona. Ella es Caroli y siempre puede estar con la gente velocidad. No sé qué se creen. 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 Vamos a ver la vio muy verde. Está grabando. Está en la guia más frik de la vida. ¡Gracias! 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 Salides en los colinos rompirlos Aún romperla ¿Qué pasa loco? Te mato. Te mato, me empaca a ver. Te empaca a ver a la campeona. ¿Tú vas a enterrar el televista en la canal? Yo manejaba una de esas cuando chico. No me beneficio. Te rico, si te sacas nuevo. ¿Qué te pasa? No, 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 no.